Nada, pues un poco con el tiempo que disponemos, que dispongo en este caso, comenzar como mis compañeras agradeciendo la posibilidad de participar en este webinar para un profesional que trabaja en un ámbito relativamente concreto de la salud mental y en un territorio bastante local, la Cataluña Central, estar aquí con todos vosotros no es solo un privilegio sino también una oportunidad. Y escuchando a Alejandro cuando hacía la presentación también os confieso que el reto que a mí se me planteaba era cómo dar respuesta a este encargo, que bajo este título los riesgos de la hiper emocionalidad en las redes y el mundo digital y añadir este contrapunto pues no os negaré que para mí ha sido todo un trabajo. Me gustaría resumiros en dos o tres diapositivas algunas reflexiones, algunos elementos que sobre todo tienen que ver con el trabajo que nosotros realizamos en el ámbito de salud mental. La Fundación Altai a veces no se conoce con este nombre pero somos un hospital y en mi caso trabajo dentro de lo que sería la atención clínica, sobre todo con adolescentes y jóvenes. En cierta medida el encargo que a mí se me hacía lo empalmaría con lo que han hecho mis dos compañeras y en cierta medida repetiría las ideas que Coral ha iniciado esta sesión. En un punto de partida donde cada vez se tiende más a simplificar aquello complejo y donde muchas veces esta hiper reactividad a la que nos hemos visto abocados nos ha hecho olvidar de la necesidad de pensar que es una perspectiva tranquila y una perspectiva elaborada, cómo damos respuesta a diferentes retos donde la digitalidad posiblemente es el eje transversal y que nos lleva a hablar de temas especialmente delicados como acoso, problemáticas, salud mental, malestares, etc. Un poco empalmando con lo que decía Coral, a mí me gustaría precisamente hacer énfasis en dos grandes aspectos. Ojo que vivimos en una época que por diferentes motivos muchas veces estamos confundiendo conceptos o estamos en cierta medida describiendo síntomas como causas de aspectos mucho más estructurales y en el caso del ciberacoso y de la digitalidad como ahora me quiero centrar pues es uno de los motivos sobre el cual me gustaría profundizar. Y por último, cómo en cierta medida el no poder a veces pararnos a hacer lecturas tranquilas de ciertos temas que nos están sucediendo a nuestro alrededor nos conlleva precisamente a simplificar aspectos que de simples no tienen nada. Obviamente no daría tiempo a hablar de la cuestión pero cuando nos centramos en el tema de la digitalización y en el marco que estamos hablando si nos centramos sobre todo en el uso que estamos haciendo adolescentes y no tan adolescentes me atrevería a lanzar como tres grandes ideas. La primera sería que posiblemente la conceptualización que estamos haciendo las personas adultas difiere del uso que están haciendo los propios chavales adolescentes o jóvenes fijaros que donde nosotros hablamos de dispositivos, de canales, de aplicaciones ellos están viviendo en espacios de relación que si os fijáis estos espacios de relación cumplen una función puramente adolescente que es construir identidad, en este caso también en la dimensión digital relacionarse con su entorno y en cierta medida pasárselo bien. Son dos dimensiones, la digital y la presencial, que no tienen sentido si no se entienden desde la complementariedad y a mí me gustaría recuperar la idea que comentaba antes Coral no tiene sentido hablar del ciberbullying si no hablamos de temas como cómo convivimos cómo nos relacionamos en lo digital pero también en lo presencial y por último no caigamos en ese error simplificador de acabar reduciendo a problemas tecnológicos problemas propios de la esencia de las relaciones o la dimensión humana en este sentido. A mí ciertamente me preocupa cuando muchas veces detrás de palabras como acoso, ciberacoso, etcétera acabamos hablando de cuestiones legales, de cuestiones tecnológicas aspectos que merecen una atención mucho más importante desde la dimensión colectiva en este sentido. De hecho, si a mí me preguntarais, creo que uno de los grandes riesgos de toda la cuestión tecnológica vincular las relaciones sería el, sobre todo, no centrarnos en cómo dotamos de ética a todo un mundo digital que no tiene sentido si no lo entendemos desde lo presencial, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de usos relacionales, estamos hablando de usos que van mucho más allá de la pura funcionalidad de aquello que es tecnológico-digital que no tiene sentido hablar del bullying si no trabajamos en realidad preventiva el cómo existo yo también digitalmente, el cómo me relaciono de una manera responsable cívica y ética, el cómo también en cierta medida no tiene sentido trabajar este tema si no prestamos uso en lo que sería el sobreuso, la sobreutilización o la adicción y por último, el no tiene sentido el solo hablar de bullying si tampoco hemos trabajado aspectos vinculados a nuestra privacidad, a la lógica crítica y a ciertas maneras también de entender cómo nos relacionamos con ciudadanos o en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Cierta medida, si tuviéramos que establecer dos grandes elementos como reflexión desde nuestro punto de vista y empalmándolo con lo que han dicho los compañeros cuando nosotros trabajamos esto con chicos y chicas que han estado en ambos lados de la barrera acosadores o víctimas, siempre tendemos, ¿no? a precisamente lo que decía antes, a entender esto como una cuestión de convivencia el grupo es el sujeto educativo y el sujeto educativo forma parte de un grupo por lo tanto, sea título individual o colectivo, cómo trabajamos preventivamente para ayudar a los grupos y a las personas a ganar en seguridad como parte de sus relaciones a narrar también o enseñar a narrar sus malestares sin caer en estas simplificaciones dicotómicas de bien o mal, positivo o negativo, a participar o sentirse de algo, sobre todo con capacidad de vincularse positivamente en diferentes entornos, en diferentes dimensiones, con diferentes personas, etc. y sobre todo también convivir con una idea de cierto orden o cierta organización, ¿no? Dentro de este mundo digital donde la hiperconectividad parece algo como estado imprescindible tendremos que repensar algunos conceptos, precisamente hace poco trabajábamos con algunos chicos y chicas del hospital, ¿no? el que implicaba desconectar, fijaros con la idocinía muy bien, nosotros lo hemos arreglado obviamente un poco en las frases, pero situar aquello presencial como imprescindible, no existe lo digital sino el presencial también en las relaciones, no confundir, conectar con disponibilidad, prescindir del reconocimiento, no siempre en la visibilidad y que no todos los usos deben ser para los otros sino también para uno mismo en este sentido, ¿no? Nosotros hacemos especial énfasis en cómo traducir todos estos mensajes que muchas veces desde la perspectiva adulta nos cuesta o tenemos dificultades para llegar a los propios chavales fijaros que en este esquema hemos hecho como una especie de fusión entre cómo trabajaríamos entre comillas aspectos relacionados a aquellas personas acosadoras como aquellas personas que han sido víctimas de cómo trabajar desde una perspectiva de autorrevisión del funcionamiento personal y emocional de cada uno, ¿no? el ya sé qué me he pasado, el vamos a pensar en qué te has pasado el yo voy a hacer lo que me da la gana en, ojo, respeto a la alteridad, nadie está por encima de nadie el cómo detrás de algunos funcionamientos problemáticos hay también funcionamientos propios problemáticos uno funciona mal muchas veces porque no está bien y no hace cosas entre comillas mal porque no lo ha hecho bien no centrarnos en los problemas tecnológicos sino en la propia responsabilidad de cada uno el cómo trabajamos con chavales desde la posibilidad de que dispongan de personas adultas con capacidad para trabajar estos temas y cómo muchas veces detrás de los malestares se necesitan también acompañamientos para ayudar precisamente en esta gestión del estado de ánimo nosotros una cuestión que también nos preocupa, ojo qué tan disruptivo es aquel que entre comillas la lía como aquel que sufre callado, si tuviéramos que hablar de diferentes niveles de mensajes a transmitir necesitan personas adultas con capacidad de influencia positiva y de cierta utilidad en su vida el hacer especial énfasis en un aspecto que a nosotros ante tanto tema de conexión percibimos que es esta cuestión de la soledad emocional que no necesariamente va vinculada a la soledad social el cómo trabajar en me siento solo y trasladarlo no es tan solo y yo te acompaño y en cierta medida el cómo cuando uno tiene un problema dispone de personas a su alrededor con capacidad de ayudarlas nosotros que hemos trabajado muchas veces con grupos de padres, grupos de chicos y chicas y compañeros siempre hemos intentado cómo traducir varias ideas de lo digital que puedan darnos lógica de responsabilidad lógica de comunidad y sobre todo lógica de utilidad cómo traducir a chavales aquella idea de precisamente en un mundo en el que internet está presente y en la relación a lo que decían las compañeras no se trata de demonizarlo cómo ayudar a gozar de todo lo positivo que esto nos ha ayudado cómo trabajar aquella idea de que no tiene sentido vivir solo sino en comunidad cómo entender precisamente los entornos digitales como vehículos donde gestionar nuestras relaciones siempre complementarias a lo presencial y últimamente también mucho énfasis en cuáles son aquellos mecanismos de regulación de ciertas conductas que implican entre comillas a otras todo esto llevado a un enfoque, perdonadme porque me he atrevido a hacer una especie de ecuación donde probablemente cuando estemos hablando de cuestiones que nos afectan en sentido colectivo sea porque somos víctimas de acoso, ciberacoso, sea porque estamos en la barrera de los acosadores, etc. cómo trabajamos en una ecuación donde alguien es capaz de gestionar diferentes malestares en cómo ocupa el tiempo, en qué conductas ha llevado y en qué escenarios se mueve dividido en cada uno, cómo entiende lo que ha hecho desde su propia conciencia de problema cuáles son las ganas de cambiar y cuáles son las capacidades de afrontar los malestares siempre y cuando no tengamos o no nos olvidemos que para llevar a cabo todo este proceso estamos hablando de que no se trata de que estén sino de que estén acompañados no se trata de que no tengan sino de que tengan oportunidades se trata de repensar también nuestros sistemas de atención y se trata de trabajar desde la comunidad o que el tratamiento pasa por la inclusión en comunidad nosotros muchas veces cuando trabajamos con chicos y chicas vemos que sobre todo lo que tenemos que hacer esta especial énfasis en cómo buscar o cómo trabajar desde la búsqueda de una estabilidad emocional no tiene sentido si no pensamos en estos cinco ejes cómo ayudar a las personas a tener una vida estructurada cierta conexión física, rutinada, no necesariamente todo pasa por el deporte teatro, otras actividades como nos comentaba la compañera anteriormente cómo ser capaces de pararse a pensar colectiva o individualmente a estas preguntas el cómo estoy, el cómo me debe ver el entorno, el cómo me veo en relación al otro el cómo trabajar las relaciones sociales de calidad perdonar esta palabra pero los rituales sociales en diferentes ámbitos en la escuela, en la familia, en el tiempo libre sobre todo con una lógica aquel chaval aislado es un chaval entre comillas que entendemos de riesgo porque le falta uno de los elementos principales de su desarrollo de la identidad y por último detrás de estas conductas muchas veces de fuga el acoso, los abusos, abusos me refiero a conductas adictivas las autolesiones, etcétera muchas veces lo que exponen es no tanto un problema sino el síntoma de un problema de base dicho de otro modo, no tenemos problemas con las redes porque las redes son un problema sino normalmente tenemos problemas con las redes porque hay algo de nuestro funcionamiento individual o colectivo que no acaba de funcionar como tendría que ser